así es otra casa lo que me gusta de esta habitación es que seguimos viendo este tipo de pinturas que nos mantienen bien presente en donde estamos fíjense justo acá tenemos un lienzo de la X esta X que está justo aquí en el parque extremo aquí en nuestra ciudad y lo que me gusta de todo el hotel yo sé que ellos hablan de su parte, yo hablo de lo que yo alcanzo a percibir pues dentro de las habitaciones es esto, el sentido de arraigo que les dan el hotel, la gente que viene, que se hospede aquí es fabuloso, me encanta porque como que no pierde esa raíz no te hace olvidar en donde estás y que es lo que estás haciendo entonces esta es la habitación Constanza, en esta habitación está permitido que sean cuatro personas por ejemplo tenemos lo que es la cama aquí inside y lo que es un sofá cama ¿Esta se hace cama? si se hace cama sin problemas y aquí en esta parte lo que destaca esta habitación es por el techo de la madera está totalmente expuesta, es como una casa de aquellos tiempos y en esta parte es la recámara a ver y esta cama ¿qué tamaño es? king size king size igual puedes hacer la prueba no, porque ya dice la gente no, no voy a ir porque el día de ser acosté en todas las camas no, pero esta es la king size ¿verdad? si la king size pues aquí está y aquí está su clima también dentro de la habitación es literal, esto es una casa completa la verdad es una casa completa, me gusta bastante me encanta el diseño que tiene, ese diseño de antiguo con lo moderno ¿cómo se dice? ¿se dice vintage? si se le puede decir vintage si verdad, si no me equivoco bien vintage me gustan pues los cojines la decoración quien decoró este hotel la neta mi respeto es porque tiene buen gusto la verdad para decorar en interiores me gusta bastante las lámparas los candelabros me gusta bastante si le da ese sentido de moderno con antiguo y al menos a mí en lo particular me hace sentir en confort y yo sé que a ti también pues a mucha gente le gusta ya ver este tipo de decoraciones en su casa el día que yo tenga una casa si pretendo ponerla así en mi casa que sea bonito nuestro objetivo es que se sientan en casa realmente se sientan a gusto y que no solamente vengan y se vayan sino que recuerden a Ciudad Juárez recuerden este lugar y quieren volver a venir creo que sí la neta es que lo hacen muy bien y lo están haciendo muy bien y yo encantado de estar aquí y yo creo que si yo me siento bien la gente va a regresar la neta lo que hace por la neta entonces te dices que se hace sofocama sí a ver vamos a hacerlo porque después la raza es decir hey no sé si el tono se hacía yo sí yo soy bueno por aquí entonces digo que ya fui de corona ya no buscando cómo decorar mi casa pero miren ok esto se hace la leña del hotel fue la que decoró ¿en serio? sí es muy experto tiene muy bonito gusto señora ¿cómo se llama? Dorothy Dorothy tiene muy bonito gusto bueno tiene muy bonito gusto disculpe el guanado que soy tiene muy bonito gusto si ponga la botella se llevó este sillón y esas mesitas de centro y esos dos ¿cómo se llaman esos asientos? no taburetes ¿no? esos taburetes pero bueno vamos a regresar a los dos son más buenos ¿verdad? vamos a hacerlo para atrás perfecto si se hace sofá cama ya lo probamos bueno Elias esta es tu habitación esta habitación que te asignamos espero que te sientas bien a gusto y estamos muy agradecidos de que hayas venido y estamos esperándolos que vengan y que disfruten estamos para servirles pues adelante fue un placer darles el recorrido a todos ustedes el día que ustedes gusten venir con nosotros serán totalmente bien recibidos siganos a nuestras redes sociales en Instagram como Casa Reina Hotel Boutique y en Facebook igual de igual manera igual sigan a Elias suscríbanse a su canal igual si vienen y dicen que vieron el video de aquí en su canal les vamos a hacer un descuento por parte de Casa Reina aquí están tus llaves Elias adelante y bienvenidos muchas gracias la neta gracias amigos y amigas esta es la habitación que nos toca a nosotros aquí vamos a entrar ahorita compadre aquí les voy a enseñar como esta esta habitación y aquí tu y yo tu y yo vamos a pasar la noche en la habitación Catalina así se llama mi mamá Catalina pero aquí es donde tu y yo vamos a pasar una linda velada espero te guste así que mira vamos a conocerla no se crea de noche ahorita vamos a ir a comer y más tarde regresamos y les enseño esta habitación de noche y este jardín de noche les parece de noche regresamos amigos ya se hizo de noche fuimos comimos y hemos regresado es por eso que yo les quería grabar de noche chequense este lugar esta hermoso esta precioso me gusta me gustan estas luces sinceramente me gusta esta ambientación yo creo que una fiestecita calmadita tranquilita un piano por allá no se me emociona pues si en verdad si me gusta y este es el cuarto que a nosotros nos han dado se llama Catalina así se llama mi mamá también Catalina así que que les parece entramos en la tarde aquí nos quedamos se acuerdan donde les iba a enseñar la habitación así que venganse aquí es donde tú y yo vamos a pasar la noche pero estés preparada venganse chequense esto al entrar nos encontramos otra vez con una mesita de centro me encanta sinceramente el lugar me encanta el techo expuesto las vigas pero en verdad les da un aire como que muy hogareño muy de casa y este si este es un sofá cama y yo me asentan por aquí híjole si están como están ricos están ricos tenemos por aquí un florero dos mesitas de centro y un tapete esto es como la estancia de esta habitación esta habitación se llama Catalina les digo que quien diseño esto sabe pues lo que estaba haciendo es muy bonito y por acá hay un espejo donde me veo de cuerpo completo hola que tal como están espero estén muy 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 bien jajajaja es el espejo aquí tenemos no sé a lo mejor para la ropa sucia o algo no sé un cesto y ahí atrás de ustedes está el baño vamos a ver el baño aquí está el baño chequense hasta adelante pasen ustedes primero algo que me gusta bastante es esta esta parte de aquí el lavabo la regadera las toallas por este lado para lavarse las manitas este jaboncito si por aquí tenemos acondicionador ah pues a lo mejor este es champú champú acondicionador bueno para bañarnos y este es el baño chiquito pero acogedor me gusta ahora si aquí viene el momento de la verdad aquí es donde tú y yo vamos a pasar la noche espero te hayas tenido pijamas porque aquí es la habitación principal de Catalina adelante amigos pues esta es la habitación principal me encanta tienen estas pantallas plasma de cuántas son hasta como 30 40 unos 32 40 pulgadas más o menos tiene cable internet miren y las televisiones obviamente modernas lo que me mata bastante así muchísimo de el diseño de estas habitaciones son estas cosas en serio como me encanta la manera en que luce en que hace lucir el cuarto y lo que tenemos aquí es una cama king size no imagino porque matrimonial no es esta tan grandota aquí es donde tú y yo vamos a estar pasando la noche de hoy aquí está la gueta del wifi una luz más que hermoso está muy bellísimo vamos a ver si necesita otra luz frente también si me gusta sinceramente me agrada muchísimo este lugar y estoy muy agradecido con la oportunidad que me dan pues de poder venir y vivir esta experiencia por aquí tenemos una mesita de trabajo por aquí es donde me voy a sentar ahorita más al ratito a seguir chambeando trabajando entonces están creando contenido y trabajando también en las redes sociales aquí me voy a venir a trabajar un ratito y por allá pues atrás de ustedes tenemos como una tipo repisita donde también pues resaltan este tipo de adorme miren más unos maceteros chiquitos un tronquito no sé esto hay que poner un jarroncito y una vela lo que nos decían de esta habitación es que no sé si puedan ver o acercarse un poquito miren este si es el adobe expuesto miren esto nada más es adobe y los que sabrán al menos yo en mi casa si tengo un cuarto de adobe y tenemos esto justo esto antes se hacían los los tabiques pues de adobe y este yo que sepa yo que recuerde este tipo de paja que se le pone aquí era para que amarrara pues o sea para que se comprimiera y amarrara el el tabicón el adobe y son casas que duran una eternidad son casas que duran una vida y me gusta me gusta sinceramente el diseño y antes de irnos tú y yo a la cama y probar que tal está este colchón quiero llevarlos a esta última puerta que está por aquí que es de madera y esta puerta da a un pequeño closet que miren tiene una una mesita una sillita tiene para que cuelgas tu ropa tus sacos tus camisas de vestir y está amplio miren yo equipo completo y tenemos una cobija más de que son como de borreguito muy calentitas por acá vamos a dejar este video aquí no se termina nos vemos mañana al amanecer por mientras te espero cámbiate y aquí nos vemos para dormir amigos pues hasta aquí el video del día de hoy ya me recibo ya es un siguiente día la neta es que según yo como de la cama más o menos disculpe no soy tan bueno como ando camas pero hasta aquí el recorrido por este hotel boutique que se llama reina y está aquí en la zona centro vamos entonces espero hayas pasado una buena velada dormiste bien tu lugar de cama fue de aquel lado y dormiste bien déjame decirte que eres de esas personas agradables para dormir te felicito yo creo que si te voy a seguir invitando a dormir conmigo siempre y cuando pues haya más hoteles que nos inviten pasar la noche pero si dormiste no roncaste no hiciste ningún ruido no pataleaste me gustó tu compañía gracias por acompañarme y entonces pues aquí estuvimos el video del día de hoy muchas gracias a este hotel por la oportunidad y muchas gracias a ti por acompañarme como siempre nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y si Dios así no se lo permite va a encontrar bye bye